Las piezas están listas. El futuro de Quetzalcánico y Guatemala está por decidirse. Y para estar bien informado de todos los sucesos electorales, no te pierdas. Tablero Electoral 2011. Martes y viernes, 20 horas por Región Más. Periódico La Noticia y Estéreo Cien. ¿Usted continúa conociendo la verdad de los hechos a través de esta emisión? No olvide visitar nuestro perfil de Facebook, además de seguirnos en Twitter. Continuamos con más. El pasado miércoles en horas de la noche se dio por concluida la exposición X en Casa Noj, culminándola con un taller sobre la propiedad intelectual. El Casa Noj fue el escenario de esta clausura, la cual culminó con un taller de pintores, artistas y personas particulares acerca del derecho de autor y de la propiedad intelectual, que dicho sea de paso es desconocida para un buen número de personas en la región. El tema es sumamente interesante, no solamente para los artistas de la obra plástica, la cual fue enfocada directa, sino todo aquel artista y todo aquel que produzca elementos, materiales, producto del intelecto. está dedicado a escritores, compositores, cantantes, diseñadores gráficos, arquitectos, e incluso a los coleccionistas, a las tenedores de obras de arte, para que puedan proteger y también puedan respetar los derechos del autor. El objetivo de este tipo de eventos es poder replicarlos y llevar este tan importante tema a todas las personas de la región, específicamente a estudiantes, para que conozcan cuáles son los detalles que cuidan y protegen la creatividad de los artistas. Y continuamos conociendo dos propuestas acerca de los problemas que atraviesa la ciudad, como lo son la viabilidad y las inundaciones. Mismas propuestas que son presentadas por dos candidatos a la alcaldía de esta ciudad. Las opiniones continúan en torno a estos dos importantes temas o problemas evidentes en la ciudad. En esta oportunidad conocimos más acerca de esas soluciones que pretenden los candidatos a la alcaldía en Quetzaltenango. En cuanto a la situación de las inundaciones, conocimos el planteamiento del candidato por el Partido Patriota. Tenemos una propuesta bien diseñada en cuanto a que todo lo que es el caudal, que viene desde la zona 9, el Sanjón Calderón desemboca en el río Seco y la zona 2, tiene que tratarse cada uno de los sectores de diferente manera. No se puede incluso canalizar totalmente, ni se pueden hacer viaductos, acueductos, ni se puede canalizar en una sola toma lo que es el drenaje, sino que ahí tiene que ser, en cada sector, tiene que ser diferentemente tratado. Pero lo que sí es oportuno es que se tienen que crear inmediatamente planes de contingencia para lo que es el área que está siendo degradada en la zona 9. Y a la par de eso, darle mantenimiento a los sanjones naturales que han sido las venas y las arterias principales para el desfogue de todos los problemas de las inundaciones. A quien cuestionamos también fue el candidato por el partido líder, quien apuntó lo siguiente. Hay un estudio que hemos hecho a conciencia, hay un plan de trabajo que en un par de semanas ya lo va a ver toda la población en televisión, prensa, también donde vamos a publicarlo para que toda la gente sepa los problemas y el plan de trabajo que nosotros tenemos para poder contribuir y quitar en un 60, un 70% estos problemas. Contra Dios no vamos a poder luchar jamás, pero sí podemos ayudar a las causas, a esa causa de dónde viene ese problema y los efectos que deja. Tenemos que ver las cuencas y las microcuencas y darles mantenimiento. En el tema de la vialidad, que también es otro de los problemas que quisimos conocer, las soluciones propuestas para los políticos, dijeron lo siguiente. Aquí básicamente se tiene que implementar un departamento de tránsito donde primero sean dignificados, donde se apliquen las normativas y donde también se empiece a aplicar ya, en el amplio sentido de la palabra, lo que es el orden dentro de la ciudad. Tiene que ver con el tema de transporte, con el tema de taxis, con el tema de parquímetros, con el tema de ventas informales, aplica todo eso. Y creo que eso es oportuno porque teniendo nosotros un departamento de tránsito que también va unido a un cobro a través de la SAT en el tema de las multas, eso haría que la población también respetara que aquí en la ciudad hay una policía de tránsito que es efectiva. Un proyecto que se llama Venas Negras para el Desarrollo de Quetzaltenango. ¿En qué consiste? En comprar una planta para la cocción de asfalto, o para hacer asfalto en otras palabras, ya que tenemos la materia prima, tenemos piedrín, tenemos arena de primera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Imagínese usted que Quetzaltenango tiene más de 400 años de historia como ciudad. Imagínese que no tiene un solo camión en perfecto estado. En sí, algunas respuestas son claramente concretas para solucionar este tipo de situaciones que atraviesa la ciudad. Sin embargo, la parte de análisis queda en cada uno de los ciudadanos de Xela. Y queremos conocer su opinión acerca de las distintas propuestas que nos brindan los candidatos a alcalde de esta ciudad. Así que usted puede hacernos llegar su comentario a través de nuestro muro de Facebook. Y con esta información es como llegamos al cierre de la presente emisión. Gracias por permitir que la señal de región más llegue hasta sus hogares y llevarle a usted la verdad de los hechos. No olvide sintonizarnos a las 21 horas y el cierre de esta emisión los dejo con el sumario. Informamos que el Departamento de Ambiente estudia el tema de podas ante época de lluvia y finaliza la primera promoción en Quetzaltenango de profesionales de laboratorio clínico y capturan a presuntos robacarros en la zona 3. Y le presentamos todo lo más importante en el ámbito de los deportes.